Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que estés viendo este video Estaba acá en este momento en una videollamada por Zoom Y algo me dijo que tenía que hacer este video el día de hoy Así que aquí estoy con todos ustedes, con un mensaje bastante importante, bastante interesante Yo sé que hay alguna persona atrás de esta cámara que necesita un mensaje como el que voy a transmitir en este momento Así que si eres tú, de la distancia te envío un fuerte abrazo y verdaderamente mucha energía, mucha actitud para que puedas verdaderamente continuar adelante He sido una persona que te voy a hablar desde la experiencia personal Que varias veces en mi vida he llegado a ese momento donde tú llegas por X o Y razón, causa o circunstancia En que tú dices, no puedo más, no puedo dar un paso más Estoy para abandonar, estoy rendido, me siento mal, me siento terrible Quiero entregar, como se dice, entregar la guardia, entregar la bandera Abandonar la idea, abandonar el sueño, el propósito Lo que quiera que estés haciendo o en lo que quiera que estés Pero te das cuenta después de un tiempo que verdaderamente o abandonaste ese proyecto, esa idea, esa meta, ese propósito O si verdaderamente fuiste capaz de ir más allá Cuando yo estaba en el servicio del ejército de la República de Colombia Me di cuenta que en la parte física siempre podemos dar un poco más Y te quiero hablar un poco de esa experiencia Yo estaba en el área de entrenamiento, lo que es el entrenamiento básico de combate Y nunca vi en mi vida y nunca he vuelto a ser expuesto a tanto ejercicio físico A tanto nivel de estrés, a tanta presión psicológica y presión física Pero déjame decirte que había momentos en que mi cuerpo decía No puedo más, ya no puedo más Pero venía la orden de mis superiores y yo podía dar el doble y hasta el triple De lo que en ese momento, minutos antes, había dicho que no podía más Que mi cuerpo se acalambraba, que mi mente se nublaba, que me faltaba el oxígeno Que sentía que se me salía el corazón del pecho, del cansancio y la fatiga Pero luego de que venía esa orden de mis superiores Sacaba valor no sé de dónde Coraje no sé de dónde y era capaz de hacerlo Así que yo quiero decirte, si en este momento físicamente tú dices El entrenamiento que estoy haciendo ya no puedo más Me duele el cuerpo Pero tú te estás asesorando correctamente Estás siguiendo un entrenamiento de una aplicación o de un instructor Déjame decirte que tú sí puedes hacerlo Tú sí puedes seguir adelante Pero todo inicia en la mente La mente es la primera que te va a decir que ya te rindas Porque nosotros somos expertos en autosabotearnos a nosotros mismos Pero si tú estás cumpliendo un reto con un propósito Ya sea por salud, por estética, por lo que sea Y necesitas hacerlo Pero si tu mente te dice que ya no puedes más Empieza a pronunciar en tus labios Yo sí puedo Yo sí puedo dar más Yo sí puedo hacer más Yo sí puedo lograrlo Ahora resulta que es un poco más complejo Es algo emocional Algo de tu alma Que tu alma te dice ya no puedo más Hasta aquí ha llegado este propósito Este proyecto, este sueño, esta meta Hasta aquí ha llegado esta relación Hasta aquí ha llegado este anhelo de mi corazón Ya no puedo más Aquí tengo que rendirme Siempre hay algo más que se puede hacer Hay una frase muy importante que dice La única manera De no regresar a un lugar O a una situación Es cuando tú ya lo dejaste todo Y no resultó Pero si te hace falta algo por dar Algo por hacer No vas a estar 100% completo O completa Si abandonas lo que estás haciendo En el proyecto, el propósito que estás La única manera de nunca regresar Es dejarlo todo en la cancha Porque así Aunque pierdas No habrá remordimiento Aunque no logras tu objetivo No habrá remordimiento Mientras que si No lo das al 100% En el futuro te vas a decir ¿Qué hubiera pasado? Si ¿Cómo hubiera cambiado mi vida? Si Le hubiera dado todo Y por eso es importante En la vida ser críticos En la vida ser autocríticos En la vida ser realistas Numéricos Ser razonables Ser conscientes Y verdaderamente hacer Lo que haya que hacer Porque siempre podemos dar Un poco más Si vale la pena Lo que estás Si vale la pena El propósito en el que estás Lo que estás actualmente haciendo Si vale la pena Saca fuerzas de donde no tienes Porque siempre hay más Para dar ¿Sí? Te lo dice una persona Sobreviviente De un intento de suicidio Cuando miro hacia atrás Aquella oportunidad De aquello que pasó Si había más Que yo podía hacer Pero estaba abandonando Porque entra la mente En un círculo vicioso En la que solamente Te manda Imágenes negativas De dolor De tristeza De angustia Y te quita De vista Lo positivo Lo bueno Lo agradable Lo El amor de las personas El amor de Dios El amor de tantas Personas A lo largo de tu vida El daño que quizás Vas a causar Etcétera No lo ves Porque la mente Entra en un círculo vicioso ¿Qué tienes que hacer? Meterle cosas positivas A tu mente Cambiar la frecuencia Y el canal de tu mente Para ver que sí Hay algo por lo que vivir Hay algo por lo que luchar Hay una razón Suficientemente grande Para sacarte de ahí Pero si resulta Que tu lucha Que te siente Que te riendes En la parte espiritual Resulta que tú Tienes un problema Que en tu vida Has tenido algún vicio Alguna Cosa que te ha atormentado Toda tu vida Y estás en este momento Diciendo Yo luché Pero no ha valido la pena Me voy a rendir Voy a abandonar Esta lucha Contra ese vicio Contra ese problema Contra esa falta De compromiso Contra esa falta De relación Con mis seres queridos Con mi cónyuge Con mis amigos Etcétera Yo quiero decirte Que también siempre Se puede ver algo más Y te habla una persona Te lo dice una persona Que ha estado Muchas veces ahí En ese punto crítico En esa conjuntura De caminos En esa Y de la vida Donde hay un camino A la derecha Y un camino A la izquierda Donde puedes tomar Este camino O puedes tomar Este camino Pero me he dado Un momento Un momento De quietud Un momento De plenitud De estar aquí Y estar ahora No estar en el pasado Ni estar en el futuro Sino aquí y ahora Para tomar una decisión sabia Y siempre me he dado cuenta Que se puede dar Un poco más Y en ese poco más Que se da Está muchas veces No siempre Pero muchas veces La respuesta El resultado Que esperas El éxito Que esperas La victoria Que anhelas Aquel sueño Que tú buscas Así que yo quiero invitarte Si en lo que estés Ahora En lo que estás Ahora Sientes que ya No vale la pena Que te quieres rendir Siempre hay algo más Que se puede dar Y tú Lo puedes ver A través de la historia En los grandes deportistas En la parte física Que quizás Con una lesión A veces hasta Una lesión En la parte muscular Se levantaron Sacaron Fuerza de debilidad Y lograron Conquistar muchas veces Hasta el puesto Número uno De su carrera De su Reto De ese día Deportistas Hemos visto Hemos visto Ciclistas Que se han caído Y han quedado Lastimados Se han levantado Cuando muchos Se hubieran rendido Han vuelto a montar Su bicicleta Y han llegado A la meta Y han logrado Su sueño Su objetivo De esa carrera Tantas personas Tantas personas Que han pasado Tantas dificultades Se han levantado Así que yo te digo Yo te invito En esta hora Yo no sé Por qué estoy Diciendo esto Pero Quizás Hay alguna persona Detrás De esta Detrás de mi cámara En la red Que necesita Este mensaje Y yo quiero decirte Siempre hay algo más Que se puede hacer En la parte Física En la parte emocional En la parte del alma O en la parte del espíritu En la parte espiritual De tu relación Con Dios De tu relación Con tu prójimo Siempre hay algo más Que se puede hacer Que de ti No dependa El fin de algo Que pudo haber sido bueno Que tú lo des todo Y que dependa De los demás Si continúa O se acaba ¿Por qué? Porque así no va a quedar En tu alma El arrepentimiento Porque hay personas Que duran toda la vida Culpándose Y preguntándose ¿Qué hubiera pasado Si Hubieran dado El 100% Hubieran levantado De la caída Que tuvieron Hubieran vuelto A incorporarse Y seguir adelante Hay mucha gente Habemos mucha gente Que de una u otra manera Esta situación actual De crisis Nos ha afectado En diferentes áreas En diferentes partes De nuestra vida Emocional Espiritual Financiera Etcétera Y ahí es donde está La gran decisión Ahí viene el momento De la gran decisión ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a levantarnos? ¿Vamos a sacar Fuerza de debilidad? ¿Vamos a dar La milla extra? ¿O vamos a hacer Una historia Que quedará Sepultada para siempre? Con los que simplemente Abandonaron Y se rindieron Pero si vale la pena En lo que estás Si tienes Probabilidad De éxito De lograr Tu meta Tu objetivo Yo te invito Levántate Podemos hacerlo Estamos hechos Con las habilidades Para levantarnos Una y otra vez Porque lo importante Es el camino No es importante Lo que logramos ayer Eso ya quedó En el pasado Lo importante Es el camino En el que vamos Porque lo único Que importa Es el aquí Y el ahora Cuando tú piensas En el pasado Traes el pasado A tu presente Y pierdes energía Y pierdes tiempo Pensando en algo Que ya fue Cuando traes el futuro A tu mente Y te la pasas Pensando O nos la pasamos Pensando en el futuro Estamos perdiendo Nuestra vida Aquí y ahora Que es lo único Que importa Ocupándole en algo Que posiblemente sea Pero en un 90% De las veces No es Porque desafortunadamente Del futuro Solamente traemos Miedos Temores Pesadillas ¿Qué va a suceder En el futuro? Y si me pasa esto Y si me ocurre esto Y si mi familia Y si mi cónyuge Y si mis hijos Y si mis amigos Etcétera Etcétera ¿Y qué traemos ¿Qué traemos del pasado? La mayoría de veces Penas Dolores Resentimientos Cosas que no hemos Perdonado Y eso nos Destruye Y nos quita De lo único Y absolutamente Importante Que es aquí Y ahora El presente Es lo único Que tenemos Y lo único Que hay Dice una canción Por ahí Y es así Es cierto Pero no reflexionamos En eso No existe El pasado Quizá el futuro No exista Solamente tenemos Aquí y ahora Aquí y ahora Para volver a intentarlo Aquí y ahora Para levantarnos Otra vez Aquí y ahora Para decidir Abandonarnos Y decidir Continuar Si vale la pena Porque vuelvo Y repito La única manera De no regresar Es cuando tú Lo has dado todo Lo has dejado todo En la cancha Porque no va a haber Arrepentimiento No va a haber Remordimiento Y no va a estar Toda tu vida Con esa pregunta En la cabeza ¿Qué hubiera pasado Si yo? ¿Qué hubiera sido Si yo En lugar de Hubiera Hecho tal cosa? ¿Sí? En lugar de Rendirme Hubiera Continuar Porque generalmente Después de que Uno abandona Cuando ya no hay Marcha atrás Es que se da cuenta Que estaba cerca De lograrlo Por eso existe Esa frase que dice Uno muchas veces No se da cuenta Lo que tiene Hasta que lo pierde ¿Y lo pierde por qué? Porque siempre Se riende uno Demasiado fácil Demasiado rápido Y ninguna cosa En esta vida Que verdaderamente Valga la pena Importe Es fácil Es sencilla O es gratis Así que yo agradezco A ti Que te quedaste Hasta el final De este video A las personas Que hayan estado Viendo este Facebook Live La verdad Estoy viendo Que Facebook Cambió Estoy desde mi ordenador Y la transmisión En vivo Cambió bastante No tengo Ah Por acá Tengo acceso Creo que A los comentarios Saludos Saludos Mi estimado Dumar Dios te bendiga Mi estimada Ilia Desde México Un abrazo Bendiciones Estimado John España Saludos Gracias a todos La vida Conectarse Si lo haces Si lo haces o no Lo haces Pero quizás A alguna persona Le puedas cambiar Su realidad Le puedas cambiar Su ahora Porque a veces Una palabra O una frase Es todo lo que Se necesita Para dar un giro A una vida Para dar un cambio Radical A una realidad Humana Así que También un fuerte Abrazo a la distancia Su amigo y servidor Mario Rodríguez Para todos ustedes Bendiciones Buen viento Y buena mar Adiós